... Siempre que hay una derrota en análisis inmediato es, por supuesto, doloroso, pero el campeonato acaba de comenzar y bueno, también los partidos como los de hoy nos pueden llegar a servir de cara al futuro si somos capaces de repasar, revisar las cosas que debemos mejorar y eso, sí, es verdad que no duele perder, estábamos con la idea de, por supuesto, de ganar y no fue así, cuando eso pasa te quedas mal. No nos vamos, o espero que esto no se dé cotidiano. Este tipo de errores en realidad no se dan siempre, ocurren de vez en cuando por nuestra forma de jugar y también esta forma de jugar en alguna oportunidad nos ha permitido hacer goles y ganar partidos, entonces, no. ¿Quiéramos dos fechas? No, no, me refiero no solamente a hoy sino al proceso desde que nosotros llegamos, pero, bueno, esperemos que este tipo de situaciones no ocurran más, aunque sabemos que forman parte del juego y también tiene que ver con la idea que yo entiendo que debemos jugar y es lo que yo le pido a los jugadores, entonces, cuando pasan estas cosas, me hago totalmente responsable y los futbolistas tienen que seguir insistiendo en esta forma, obviamente corrigiendo algunos detalles, pero en nuestra manera. Y como habíamos pensado en esa posibilidad, terminamos jugando con ese medio campo, con ver a Orozi y Ramón, con dos delanteros y tuvimos que cambiar y jugar con línea de tres, sin perder la fortaleza defensiva de Juan Fuentes, incorporamos a Osorio para que nos dé mejor salida por izquierda, además de que Basti tenía una amarilla y era un partido donde no íbamos a exponer mucho porque ellos iban a replegar teniendo en cuenta que iban ganando y nuestros defensores iban a tener que defender en espacio muy grande contra delanteros muy rápido y el riesgo a cometer alguna falta que nos deje con uno menos estaba. Por ese motivo modificamos esto. Le intentamos encontrar la vuelta, sí, pero como siempre suele pasar cuando se gana la lectura a Fugón y cuando se pierde a veces no, pero más allá de esto y de lo que significa perder nuestro debut del campeonato, rescato más allá de que a veces las formas no fueron las ideales, rescato el entusiasmo que tuvo el equipo en todo momento para intentar empatar, aún con el 2-0 y con el gol del 1-0 cuando el partido estaba bastante controlado, donde no ocurrían muchas cosas y nosotros teníamos mejor o estábamos empezando a tener mejor circulación, algunas aproximaciones y con 2-0, claro, te expone mucho a las contras que las tuvieron ahí creo que se vio lo peor del equipo porque nos invadió la intranquilidad y la ansiedad por querer empatar o hacer un gol. Y en este tipo de partidos siempre eso es mala consejera porque te desordena, te hace tomar peor decisión, te hace errar muchos pases y cada pase que errá es prácticamente una situación de gol del rival, por suerte hicimos el 2-1 rápido o bastante rápido y eso no ocurrió tanto y tuvimos la fortaleza de intentar empatar y tuvimos alguna situación, me quedo dentro de lo que fue el partido con el empuje que tuvo el equipo con 2-0, con 2-1 hasta el final. Gracias. 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 Gracias.